No sé, la verdad que, como te decía, a ver, yo estoy contento. Obviamente uno siempre quiere jugar y ser importante dentro del equipo, ¿no? Es verdad que yo siento que entreno siempre al 100% y doy todo de mí, ¿no? A lo mejor no me está alcanzando con eso o no es lo que esperaba, ¿no? Pero, nada, yo trabajo siempre para estar preparado, lo que te decía, para cuando el Cholo me necesite, el equipo me necesite, yo tengo que estar al nivel del equipo, ¿no? Y en la selección creo que siempre estoy más o menos al nivel que la selección me exige y que, obviamente, el Tata me exige, ¿no? La Copa Oro pasada fui el mejor jugador de la Copa. Creo que estuve a un muy buen nivel y, bueno, eso es lo que yo considero el trabajo, ¿no? O sea, es verdad que en la temporada no jugué tanto y no tuve tanta participación, pero el estar trabajando y estar siempre preparado te hace aprovechar las oportunidades que tengas, ¿no? Y eso es lo que yo intento hacer. Obviamente, a veces no depende de ti jugar o no jugar. Yo creo que uno, en lo personal, yo contento de jugar con la selección y de representar a mi país, ¿no? Es verdad que con tantos partidos hay un desgaste muy grande, sobre todo en los partidos, en los viajes, que no son viajes cortos, ¿no? Son viajes muy largos y tienes que llegar prácticamente a jugar. Es un desgaste muy grande, pero bueno, uno como jugador creo que tiene que estar acostumbrado y prepararse y cuidarse de la mejor manera para poder llegar a cada partido al 100%. Sí, yo espero poder ser parte de esa lista del Mundial y obviamente de estas fechas rifas que faltan, ¿no? Estoy trabajando para poder seguir siendo tomado en cuenta. Yo creo que hoy en día la jerarquía, la experiencia que transmite esta generación creo que es muy importante, ¿no? Porque es lo que te hablaba hace rato, de la generación esta de jóvenes que vienen haciendo las cosas muy bien y obviamente de la generación grande que es de experiencia, que le da ese plus a la selección y que obviamente llevan a los jugadores jóvenes por un buen camino y obviamente que eso le hace una selección más interesante, siento yo. Gracias.